La corrupción y la impunidad esencialmente siguen siendo los elementos más lesivos para el país, no sólo en la aplicación de justicia, sino básicamente en la operatividad del Estado. Así lo aseguran sectores tras los bajos resultados de judicialización de casos en contra de los funcionarios. La Comisión de Veeduría de la ONU ha apelado por un proceso que se respeten las condiciones de idoneidad e integridad que permitan la conformación de una Corte Suprema de Justicia transparente. La corrupción y sobre todo la impunidad siguen predominando en Honduras. Y prueba de ello es que de los 13 casos que presentó la extinta UFESIC, en su mayoría han quedado desestimados por la justicia y los implicados han recibido cartas de libertad. Situación que a criterio del ex vocero de la MASI es lamentable. Es decir, la no existencia de un sistema de justicia que pueda garantizar al país que los casos, los delitos serán investigados y sancionados. Desafortunadamente, los procesos de investigación que se llevaron entonces no han tenido resultados, no porque los casos fueran débiles o porque la investigación no sea realizada de manera adecuada, sino porque existe impunidad. Profesionales del derecho mantienen recelos sobre la aplicación de la justicia y mucho más de las acusaciones que realiza la Fiscalía, que en su mayoría apuntan, son débiles y servirían para limpiar a los acusados previo a una misión internacional. No se debe presentar requerimientos fiscales actualmente, mientras esté el fiscal Óscar Fernando Chinchía. También Rolando Argueta en la Corte Suprema, porque estas personas están haciendo un trabajo de boicot si en algún momento viene la cicia. Según datos, existen más de 15 modalidades de corrupción en el país, entre ellas soborno, nepotismo, sobrevaloración, desvío de fondos, entre otras. Lamentablemente, la debilidad del sistema y su colusión con el crimen no han permitido la obtención de justicia, al contrario, la han limitado. Que han sido parte de la corrupción de nuestro país por año y que no han podido ser penetradas por el sistema de justicia hondureño. Ya que tenemos un sistema de justicia que ha sido premiado por el crimen organizado y con esta ley considero que va a haber un cambio, va a haber una esperanza para Honduras. El Congreso Nacional mostró un impulso positivo al iniciar una discusión para aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, aunque prematura esta podría ser apoyada incluso por bancadas opositoras, asegura este legislador. Como bancada nuestra postura es acompañarla, siempre y cuando que esta persona que va a dar testimonio o va a colaborar con la justicia se pueda anclar lo mismo a hechos científicos, es decir, debe haber una prueba contundente de lo que él está relatando y de que lo que versa es cierto. Casos como Pandora, Arca Abierta, Red de Diputados, Caja de la Dama, entre otros, de los 13 casos se acusó a unas 133 personas, de las cuales más de 60 han obtenido sobreseimiento y otras 60 tienen medidas distintas a la prisión, dando una cifra por sobre el 90% de impunidad en proceso de impunidad.